www.feyyaz.com www.feyyaz.com ¡Bien muchachos! ¡Vamos a hacerlo! Sistema propio desplegado ¡Bien muchachos! Ok, el arma, el arma, el arma, la pita Ahí está, ahí está Ahí está ¡Vamos! 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 Está me asustaste, cago No, no, no veo ¿Lo escucho? Ah, no Eso se puede traer No, no veo ¡Caoja de subcintos identificada! Marcados ¡Caoja de subcintos identificada! ¡Caoja de subcintos identificada! ¡Ah! Aquí arriba no está Aquí arriba no está ¡Aquí arriba no está! ¿Alguna vio puerta? Yo sabía que se podía subir como que subiste Ni yo, fíjate, pero... Está pelado, ¿eh? Está pelado, ¿eh? Se tiró uno, estoy afuera, ¿vá? Yo fui Objetivo actualizado Segura la posición Me siento el perímetro Como que te viene a dar cuenta Campo de visión No jugar siento raro Muy cerca siento el muñequito Como el campo de visión Como más cercano Si está abierto Vamos Vamos ¡Fuego! Ya lo vi Abatido uno que se remató Crackeado Pero segunda planta enfrente Si, amarillo, morado ¡Fuego! Yo cubro, si lo pueden revivir No, me mató ¿Qué arma tiene ese cracker? Me arremató Si, le arregla, se arregla O vaya a ser como se le arregla Por favor, se le arregla, se arregla Una efectiva de entrar en su cabeza Una piedra bien lanzada Yo no lo veo arretando, no es nada ¡Vamos! ¡Papárate para pelear! Ok No, no me entiendo ¿Tú crees que sí fue para atrás? ¿Tú también? Si ganas esta pelea, volverás al combate Pero si pierdes, estarás acabado aquí ¡Vamos, espáralo! ¡Papárate para ganar tu libertad! ¡Sóltalo! ¿Lo vean ahorita? No lo veo, que es que hay Tiene que encarar ese pico derecho Si, lo sabía Va Tal vez lo ve... ¡Parece! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tiene queitales! Zona segura reubicada 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 No, 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 no. Elito va con todos los poderes. No, no, no. Ah, porque se caen ahí, se caen ahí. Voy para allá. No te quiero, creo que ustedes están muy acá en la zona. No, no, no. No, no, no. No hay que ir, no hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Ojalá que sea el distinto. Aquí uno con la naturaleza, Chelito. Ah, guau. No hay que ir. Tenemos gente arriba más aquí. El enemigo te perdió la pista. Estás a salvo. Puta poca vida ahora desde arriba. No vemos a nadie. Tío, podemos comprarlo. Ya podemos comprarlo ahora. Ya está, es la otra vez. No voy a ser tan grande. Puta, ¿pero dónde lo compramos? Hasta ahí. ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! Tiro yo, me tiré Esa cosita Hola niño Estamos perdiendo terreno Pollo No andaba nada más Por ahora los bichos Yo por detrás no veo nada chiquito Nada tampoco Aquí va uno, aquí va uno Le mando, le mando Le mando Le mando por el sal de ustedes Solo uno, por qué 30 metros adelante Muerto Nada Es que solo era el maíz Tecno marco Dale 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 Aquí vean Ya me dieron A mi me tiraron Oscos Otro flacos Te no se tuvo que haber movido Porque está como flacos No, yo no se puede Te specimen'el En movimiento Lin 6 Afproximándose Marcando nueva zona segura Arriba Si entra branco Dos flacas Aquí están creo, aquí por verde De asalto ando bien, creo Ah no, yo no fui, no fui, dale Estamos perdiendo terreno ¿Cuál, cuál, cuál, cuál FMG que ande es? No lo veo, man Contra el, güey Si quieren, me dicen ¿Sabes cuál es el problema? Que todo esto va a ser campo abierto No, es que eso son los que yo quiero Ya lo vi Ah no, falsa el arma Tengo un arco Ahí le va la caja velas Parque de equipamiento El otro pedacito Que tiene que meter celeste Ahí, que es el líquido ¿Cuál, cuál? ¿Cuál punto roba? ¿Cuál punto roba? Por toda la mía Por ahí, por ahí Pero morí Sí que están en 100 grados que dije cambiando de posición Yo, no tenía tiro, yo tenía tiro Por aquí, por verde Me está viniendo A huevo Ahí están, al torneo ahí, aquí es, en parte Torneo en parte En parte En parte Va maestro En parte 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 Ahí está, ahí en parte Cambiando de posición Jo- ¡No! ¡No lo estemos peux meterlo! Que le traba en frente, que le traba en frente Que le traba en frente Porque aquí está, será... Uy, ya está. ¿Cómo dijo el chelito? Me fui mal acostumbrando. Me dijo el chele. Quiere que le regale otro gane. ¿Qué más? No, 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 no. No, no, no. No, yo creo que me hace dos. Pero el trabajo no está. ¡Gracias!